Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo todas las filtraciones que se vinieron debido al último mantenimiento Y bueno, como son varias, vamos a empezar, hay muchas cosas muy importantes Lo primero es, el evento que está ahorita, iCarly va a tener su parte de turboduelos Tal cual como era Jack y tal cual como era este de... el otro Dark Signer, se me fue el nombre, Kiryu Entonces vamos a enfrentarnos a ella en un turboduelos y bueno, la habilidad que va a tener va a ser Destiny Decided Creo que en el anterior video de las habilidades de Carly, ahí viene esa habilidad, por si quieren ver que es lo que hace Pero bueno, aparte de eso, ya está el video de farmeo, por si lo quieren ver, estará apareciendo ahorita en la parte derecha sobre la pantalla o en la descripción de este video Luego tenemos la nueva caja grande, la siguiente caja grande ya fue filtrada Lo único es que no sabemos exactamente cuáles van a ser las cartas Debido a que cuando salió, la gente pensó que eran unas cartas URs y muy pocas SRs Y luego ahorita ya agregaron nuevas, entonces... Está un poco raro, así que... Básicamente, cualquier persona que les hable ahorita de las cartas en la caja Va a estar mal porque no sabemos exactamente cuáles cartas van a salir Lo único que sabemos son los dioses nórdicos y todo el arquetipo nórdico Al igual que varias cartas random que están por ahí Pero por ejemplo, ahorita también están las cartas de las Fortune Lady Muchos dicen que van a salir en la caja Yo digo que no van a salir en la caja porque, oye, pues tenemos a Icarly Y Icarly va a tener otros decks también Entonces, lo más seguro es que la caja no tenga las Fortune Lady Así que, bueno, todo tomelo con un granito de sal ahorita Porque no sabemos exactamente qué es lo que trae la caja Pero bueno, dicho esto Supongo yo que la caja va a salir la siguiente semana Por el de lunes, martes Ya que serán exactamente las tres semanas Y va a ser justamente antes de la siguiente Copa KC Pero bueno, luego les traeré el video Ya que se haya estabilizado un poco más las cartas que va a traer Luego tenemos Promoción de tres sobres y una URs Pero esto es exclusivo por siete días Para las personas que están iniciando el juego Bueno, dice para principiantes Pero realmente inferimos que es para personas que están iniciando el juego Ahora, se me hace muy raro esto Porque es como que, oye, cuando me estás incentivando a la gente A crearse nuevas cuentas Y que si se crean nuevas cuentas Tienes siete días para invertirle lana Y listo Se me hace una jugada un poco baja Pero bueno Ahora cada vez que alguien se crea una nueva cuenta Va a tener esta promoción durante siete días Va a poder sacar todas las URs Bueno, la mayor parte de las URs que quiera Y listo Luego tenemos lo del circuito Este evento empieza el día 29 Si no mal recuerdo Y bueno, la última vez nos dieron las fundas Ahora nos van a dar el tablero Y bueno, lo bueno del tablero es que Además de Yusei en Chibi Viene también el Stardust Chibi Que vimos en el evento Y aparte de eso también agregaron Al Red Demon Dragon Chibi Y al Black Rose Dragon Chibi Muy posiblemente, al igual que el Stardust la otra vez Nada más sean bonificadores de puntos Tal vez nada más sea para cambiar de imagen O tal vez den otras bonificaciones No sabemos Pero bueno Ahí están Se ven bonitas Para quien quiera todos estos imágenes Ahí en la descripción Está mi drive Por si quieren descargar las imágenes que deseen Y bueno, también voy a estar dejando en la descripción Todos los enlaces Para las demás filtraciones Luego de eso tenemos el cumpleaños de Jaden Yuki Este es para el día 31 de Agosto No sabemos que nos van a dar Pero posiblemente nada más sea una sola cosa Posiblemente nada más sea una carta prismática Tal vez algunas gemas No sabemos Pero bueno Y ahora sí Vámonos a la noticia sobre el nuevo mundo Tenemos a todos los personajes Que van a salir en este nuevo mundo O bueno Mundo Slash Evento Slash Partición de DM No sabemos cómo Vayan a manejar esto De nuevo Los enlaces de la fuente de DLM En la descripción También estoy corroborando con D-Game Esta información Ya que en D-Game No estaba el último tag Bueno, el último ID El de Scoot Gang Pero bueno De todas maneras Los voy a mencionar Y bueno El primer duelista es Kaiba Kaiba va a salir ahora con su nuevo traje Bueno, según yo es el mismo traje Nada más le agregaron Creo que en la cintura Las alitas como de Blue Eyes Pero espero que también le pongan En el brazo Su nuevo disco de duelos Para que se vea como más metálico Luego tenemos al Mokuwa Kaiba Este sí Está muy diferente A lo que es normalmente Pero bueno Nada más es estéticamente Luego tenemos a Yugi Moto Este es el pequeño Yugi Bueno, ya no tan pequeño Ya ha crecido un poco De hecho creo que es la misma estatura De Yami Yugi Nada más que Pues es el Yugi normal Y luego tenemos a Joy Que se tiene Según yo es la misma ropa O bueno Ropa muy parecida A la primera temporada De Diem Espero que sí le pongan esta ropa Y no la de la ropa de colegial Porque la ropa de colegial Pues ya lo tenemos dentro del juego Así que Pues bueno Y también lo espero porque Tea Espero que tenga esta ropa Y no la de colegial De hecho Supongo que todo el mundo Está esperando a esa Tea Todo el mundo en mi Discord También dijo Uff Es hora de usar a Teas Así que Espero ver en los comentarios El hashtag Tea Main Para todos los que vayan a querer usar A esta nueva Tea A la Tea Ricolina Luego de eso tenemos A Agami Es el villano De la película Es Yo creo que Lo principal El principal evento Que vamos a tener Obviamente va a ser Para después Tal vez salga Hasta Enero Eso pensando De que va a ser Como el Zane O el Jack Atlas De este mundo Todo el mundo lo va a querer Y todo el mundo va a decir Ah A cuando va a salir Entonces Muy probablemente sea eso Pero bueno Zane y Jack Atlas Eran como el rival Este es el villano Generalmente siempre se lo conservan Hasta mucho después Así que No sabré decirles A quien se van a conservar De todas maneras En el siguiente video Vamos a poner Más teorías Y vamos a arreglar Un poco esto Pero si Este es el más probable A no salir al principio Y luego tenemos A la personaje Zera Esta creo que es la hermana De Aigami No estoy muy seguro Ahí me corrigen En los comentarios Pero bueno Según ya tienen una relación Con Aigami Y lo más seguro Es que este No sea un personaje Con el que vamos a pelear Sino simplemente Sea un personaje Que va a interactuar Con nosotros Para el evento De Aigami Precisamente Es como el Joy Poseído Que nada Que nunca Nunca lo vamos a tener Si no nada más Será para evento Pero bueno Luego tenemos Un duelista Incógnita Un duelista Desconocido Esto pensé que Era simplemente Otro placeholder Así como será De que simplemente Iba a aparecer En un evento Y ya Pero pues justamente En las noticias Apareció que Oye Va a haber un duelista Desconocido O sea exactamente igualito O no un duelist Va a aparecer Dentro del juego Y es como que Hmm Será que nada más No quieren decirnos el nombre O será que Si es un duelista Que está así Pero bueno Con esto Me da la impresión De que Konami Pues ya sabe Que podemos Filtrar las cosas Y ya es como que Sabes que Por eso estoy conservando Toda la información Hasta último momento Por eso es que No se filtró Absolutamente nada Y por eso es que Ahorita te estoy poniendo Incluso este tag Incluso este ID Como duelista Incógnita Ya con esto Vemos el trabajo Que está haciendo Konami Para que No se filtre nada Pero bueno Ya lo veremos Una vez que salga Este duelista Que es lo que Va a hacer Y por último Tenemos a Scott Este es el personaje Líder de una banda De hecho Luego está La banda precisamente Son cuatro personajes Ahí está Son estos cuatro Como dije En D-Game No aparecía Estos ideas Pero bueno De todas maneras Estoy seguro Que si están Es nada más Para el evento O para este Personaje De Scott Pero bueno Se me hace muy raro Porque es como que Es un personaje Nada más En la película Que van a hacer Con ese güey Pero bueno No voy a criticar Las visiones de Konami Luego de eso Tenemos nuevos Tableros y fundas Celebración Por el lanzamiento De Dark Side of Dimension Ahora No se si esto es Lo corregido Del anterior O Si es otro Tablero y funda Pero de todas maneras Ya con esto Ya es prácticamente Si Si vamos a tener Dark Side of Dimension Y luego por último Tenemos IDs de nuevos objetos Primero está El ticket De habilidades Que va a ser usado Para poder sacar Una habilidad De la lotería En el Cambiacartas Y luego también Tenemos un chip De habilidad Esto no sabemos Para que va a ser usado Yo supondría Que esta cosa Va a ser como Ah ok Usas eso Para abrirle Un espacio A un duelista Y ahora si Te vas al Cambiacartas Usas un ticket Y ese espacio Va a ser usado Para esta nueva habilidad Yo supondría eso Pero bueno Hay que ver después Y luego tenemos Un poco más De información Sobre esto De el ticket De habilidades Dice Primero Esto es recomendado Para los principiantes Y las habilidades Que puedes obtener Son cualquiera De los aumentos De vida Ya sea Alfa, beta o gama Y también está Reiniciar Y equilibrio Pero bueno Ahora dirán Ah pero Entonces para los demás No nos sirve Y nada más Vamos a estarnos Llenando de tickets Pues más o menos Si Pero cada vez Que salga Un nuevo mundo La verdad Creo que Si va a ser útil ¿Por qué? Porque me acuerdo Cuando salió Un mundo de GX Yo no tenía La habilidad De reiniciar Y la necesitaba Para farmear Y desgraciadamente Tenía que Farmear Con todos los duelistas Bueno Con todos los duelistas Para poder sacar Esa habilidad Y pues bueno Con esta cosa Ya podría sacar De un jalón Si necesito Algunas de estas habilidades Justamente en el momento Que salga Este nuevo mundo Así que Pues la verdad Creo que está bien Creo que si les va a servir A todo el mundo Obviamente les va a servir Más a los nuevos Pero también les va a servir A todos Cuando salgan nuevos mundos Y haya duelistas rondantes Pero bueno Aquí quiero que me dejen En los comentarios Que lo que opinan Acerca de esto Y ahora si me despido Recuerden que Luego les voy a traer Otro video Tratando de predecir Cuáles son los personajes Que van a salir Ahora si Y con más información Acerca de todos ellos Así que No olviden suscribirse Al canal Si aún no lo han hecho No olviden compartir Este video también Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Chau